Entre música ancestral, rituales mayas y limpias con hierbas curativas, cientos de familias jalapeñas vestidas de blanco asistieron a recargarse de energía en la pirámide simbólica del Parque Ecológico Macuiltépet. En el marco del equinoccio de la primavera, cientos de jalapeños pidieron entre oraciones por la salud, el trabajo y el amor. Es una limpia de despojo, es para purificar el cuerpo de cualquier daño o cualquier mala energía que traiga la persona. Sí, por eso es para recibir los primeros rayos de la primavera, del equinoccio para cargarse de energía. Utiliza un ramo que trae las siete plantas. En el ritual prehispánico que se realizó en la zona conocida como el cráter, los chamanes de Catemaco se dedicaron a dar limpias y oraciones a los asistentes quienes en el puente de este lunes asistieron a recargarse de buenas vibras para este 2011. El chamán dijo que esta ceremonia de inicio de la primavera es un buen tiempo para reflexionar y tomar conciencia de cuál es el camino que queremos seguir en nuestra vida. Aunque la primavera inició ayer domingo, este 21 de marzo, más de 1.500 personas asistieron al ritual que simultáneamente se celebra en todas las zonas arqueológicas del país. Es el conteo maya más perfecto en donde todas las estaciones van tomando su lugar. Entonces, ¿qué es la primavera? El momento en que el sol ahora empieza a generar la energía necesaria para promover la vida. En el marco de este evento también se dio inicio a la reforestación de media hectárea del parque, el cual en días pasados sufrió daños por un incendio provocado. Sobre este tema habló el director del patronato del parque. Son varios eventos como parte de los festivales de la primavera en el Macuiltepec. Uno que lo está organizando el ayuntamiento de reforestación en el área del incendio. Posteriormente también se van a hacer algunas siembras con pellets, con semillas que ya se iniciaron desde la semana pasada. ¿Y el área que van a reforestar? ¿Cuánto van a reforestar? Yo creo que es aproximadamente media hectárea del área de Zacate, Taiwán, que se quemó en la parte de Nevado de Toluca. Es la zona conocida como la gravera. Esta zona estuvo expuesta a muchísima perturbación precisamente por la extracción de grava y se asentó una población de un pasto que es muy difícil de erradicar. Como es un área con mucha insolación, este pasto se estableció, hizo una cama de paja de aproximadamente 50 centímetros y eso fue lo que provocó el incendio. Si se fijan en el área no hay tantos árboles que se quemaron, no se llegaron a quemar porque son árboles verdes, es difícil que se queme el bosque de niebla. Sin embargo, el pasto sí se quemó, así que se quemó para bien porque en realidad se puede restaurar esta área.